¡Buenos días chicos y chicas! Bienvenidos un día más a la Hora de los Peques de la Biblioteca Pública Ana de Castro. Como todos los fines de semana, y este no va a ser una excepción, os traemos unos vídeos chulísimos, demostrativos, para aprender a hacer todo tipo de manualidades. Entonces, fijaos, si la semana pasada estuvimos con Papiroflexia, en esta semana no vamos a abandonar el papel. Y os proponemos un par de retos, pero no de esos que aparecen por WhatsApp, dos retos serios y chulos. Mirad, en primer lugar, os queremos enseñar a hacer marionetas de dedo, algo súper sencillo, muy chulo, y para el que sólo vais a necesitar, cartulinas de colores como esta, unas tijeritas y pegamento. Nada más, no hace falta nada más. Y mirad, el segundo reto es poder hacer figuras chulísimas de animales con canutillos de papel higiénico, que para esto sólo vais a necesitar, aparte de los propios canutillos, otra vez unas tijeras, otra vez pegamento, si tenéis en casa un cúter, y por supuesto, algo que vais a tener seguro, rotuladores. Fijaos, son dos manualidades muy chulas, sencillas de hacer, y con materiales que tenéis en casa seguro. No vais a necesitar nada más que lo que os hemos enseñado, ¿de acuerdo? Es decir, en definitiva, dos manualidades muy chulas para poder hacer en familia y pasar un buen rato, un rato muy agradable. ¿Y quién nos trae estas dos manualidades, estos vídeos que os vamos a pasar? Pues es un canal de YouTube que se llama Papelísimo, que tiene también una página web que se llama papelísimo.es. Es una página web súper completa y un canal de YouTube muy completo, con una oferta increíble de manualidades para niños y, ojo, también de decoración para adultos. Yo creo que os va a gustar muchísimo. Nada más, chicos, que paséis un muy buen fin de semana. Adiós. En Papelísimo aprenderemos cómo hacer marionetas de dedo con animales de otoño. Un zorro, un búho, un ciervo, un caracol y una ardilla. Muchas gracias por darle a me gusta y compartir. Y no olvides suscribirte al canal haciendo clic en la esquina para ver los nuevos vídeos. Vamos a necesitar cartulina de colores, las plantillas de animales que puedes descargar abajo, lápiz, tijeras, pegamento y, para decorar los animales, ojos móviles adhesivos, pompones y limpiapipas. Para hacer la marioneta de zorro, imprime la plantilla y recorta todas las partes. Cuando las tengas, usa cada una como molde para pasar la forma a una cartulina y recórtala. Haz cada parte con cartulina de un color diferente y pégalas fijándote en el dibujo del zorro. Para decorarlo, pega ojos adhesivos y un pompón para la nariz. Y si no tienes, dibújalos a mano con un rotulador negro. Ahora, cierra las dos tiras en la parte de atrás, pégalas y sujeta con una pinza hasta que esté seco el pegamento. Ya tienes lista tu marioneta de zorro. Para hacer el búho, descarga la segunda plantilla y recorta y pega todas las partes, igual que hemos hecho con el zorro. Así quedará tu marioneta de búho. Para hacer el ciervo, usa la tercera plantilla y sigue los mismos pasos. Puedes pintar la nariz con un rotulador negro. Con la cuarta plantilla puedes hacer este erizo de papel. Usa la quinta plantilla para hacer un caracol y enrolla un limpia pipas de manualidades para decorarlo. Y con la sexta plantilla y pompones de colores para decorar la cola, puedes hacer una marioneta de ardilla como esta. ¿Qué te parece cómo han quedado las marionetas de dedo? Muchas gracias por darle a me gusta y compartir. No olvides suscribirte al canal y recuerda que en papelísimo.es hay muchas más manualidades con papel paso a paso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!